Estas conectado a la mejor salsa de la web hardsalsa.com Bailan con sabor En Cali más Siempre hay vacilón Tu gente grandiosa y bella es salsera mayor Desde Guachenet, Buenaventura hasta el Choco Vienen de lejos, vienen de cerca y bailan de lo mejor Cali Tu bandera debe de decir La sucursa salsera de todo el país Cali, Cali, yo te felicito Cali, Cali, la capital salsera Cógete duro Estoy a swing completo, Larry Pay, para ti, gozando Es que venimos gozando y esto es candela Cali, Cali, la capital salsera Porque su gente tiene sabor, es decente rumbera Por eso aquel que llega se queda ahí Cali, Cali, la capital salsera Que orgulloso me siento de mi gente Y orgulloso de nuestra bandera Cali, Cali, la capital salsera Preparate Cali que llegó La maquinaria lebrón con sus sabores Cali, Cali, la capital salsera Cuidado, que llegaron los metales Llegaron los negros, llegaron los lebrón Con Junior Game, el rey del facilón Ahora si se formó el guaguaco La temperatura Sube, sube El puño llegará La rumba ya empezó Llegamos Y decían que no Si me permiten Y me perdonan El sombón tú No lo traigo yo Salsa y control Salsa y control Salsa y control No coja lucha Que el caballo soy yo José de Carlos Ángel Falculeba Y desde el cielo Pablito me inspiró Virgilio Rumbero, 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 rumba Cali, Cali, la capital salsera Y en cada barrio se encuentra de salsa una escuela Que tira, que tira, que tira paso Y de qué manera Que así lo dice Lebrón Cali es la capital Cali, Cali, la capital salsera Del mundo entero Viene la Cali a vacilar Cali, la capital salsera Y si me voy pa' la quinta Y si me tiro pa' Juancho Cali, la capital salsera En la quince guamenga está vacila Cali, la capital salsera Oye que Cali se ha convertido En tremenda escabuela Cali, la capital salsera Al que quiera A aprender a gozar Soy Díxel Fernández Pabano Y por Recocho Y yo les pregunto a todos Que estás haciendo, eh Es un gato La capital salsera Falca Call sal Y aquí se toca de corazón Car alguien, la capital salsera Coge, te duro, que llegamos Con tremendo rumbo Car alguien, la capital salsera Porque Cali es Cali Y los demás... Car Estas conectado a la mejor salsa de la web